juguetes y más juguetes aquí tienes el que siempre te ha encantado formos tan premium package 5 litros año 2015 convertible lo majestuoso de este auto es que viene de la mano del primer dueño y con tan solo 8000 millas observa bien este vídeo y no lo pierdas porque te vas a economizar un capital versus comprar lo nuevo observa su pintura blanca en impecables condiciones sus aros negros esta unidad es automática 5 litros la potencia la confiabilidad y el buen trato que tuvo de su primer dueño y aquí tienes el juguete que a ti siempre te ha encantado observa su doble salida de monsters observa su pintura sus aros sport observa su capota impecable esta unidad desde marquesina mira qué juguete premium año 2015 observa los aros los discos 5 litros y observa su capota ahora quiero que te sorprendas con el interior observa los paneles en combinación las costuras con las pieles observa esas pieles esto está mejor que no observa las alfombras la butacas del pasajero los paneles las alfombras el radio 8.5 con sistema de navegación cámara de reversa diferentes auxiliares para ajustar suspensión observa ese guía chip panel bluetooth cruz control 8 mil 771 millas homelink automático para que te vayas a cruzar en él y lo que me encanta a ti y a ti de esta super máquina observa cómo se abre esa super capota mira qué juguete tenemos aquí en ponce esperando por ti y en estos cortos minutos quiero que veas todos los detalles observa cómo se ven esas pieles observa su capota observa los sin capotas que juguete para esta chinchorrear alrededor de toda la isla mira qué juguete tenemos aquí en ponce te quiero recordar que contamos con financiamiento a través de todos los bancos que podríamos tomar tu trading con sin deuda y oiga las imágenes no mienten observa este juguete te buscamos los mejores financiamientos cooperativas locales federales por todos los bancos todas las compañías de seguro observa la barra estabilizadora y motor 5 litros completamente stock nunca maltratado nunca chocado nunca pintado todo de fábrica como a ti y a mí nos encanta una unidad stock recuerda que esta calidad está en ponce en magic auto solo en magic